La gente no entendió, gracias Rebeca. Y decían, ya se lo cortó, no se lo cortó, ¿qué va a pasar? Se revela el triste motivo de su corte de cabello. Yo creo que ganas. Muchísimo sentido de la responsabilidad, del compromiso. ¿Por qué algunos han criticado a Lucero con su nuevo corte de cabello? ¿Qué motivos hay detrás de esta repentina transformación? Uno de los temas más comentados recientemente es el radical cambio de look de Lucero, quien decidió cortarse el cabello. Esta decisión ha generado opiniones divididas entre sus seguidores, algunos la elogiaron mientras que otros la critican. Al contrario, este cambio refleja su fuerza interior y su capacidad para tomar decisiones por sí misma, incluso en momentos de pérdida y duelo. Es un recordatorio de que cada paso que damos en la vida es una oportunidad para crecer y reinventarnos. Lucero nos enseña que no hay edad para ser fiel a uno mismo. Muchas personas sugieren que este gesto se interpreta como un homenaje a Nicandro Díaz, reconocido productor con quien Lucero compartió importantes proyectos y una entrañable amistad. El trabajar con Nicandro fue un regalo muy especial. ¿Qué simbolismo tiene el acto de cortarse el cabello en algunas culturas, en tiempos de duelo? Este acto de cortarse el cabello como parte del proceso de duelo no es algo nuevo, o en culturas como la India, es común que las personas realicen rituales similares después del deceso de un ser querido. Lo que da en el corazón para siempre es una gran villana y la convivencia con Nicandro siempre increíble. Más que un productor era un gran amigo. Cortarse el cabello puede simbolizar un nuevo comienzo y un acto de desapego del ego, preparando a la persona para una nueva etapa en su vida. Para Lucero, este cambio puede representar una forma de abrazar su nueva realidad y reconocer su conexión con lo divino. Considero que cada persona es dueña de sus propias decisiones, y el hecho de que Lucero haya optado por un cambio de imagen natural es algo digno de respeto en un mundo donde la presión por mantener una apariencia joven es constante. ¿Por qué Lucero evita las escenas de desnudo en su carrera, mientras que otros actores y actrices optan por hacerlas? A lo largo de su carrera, Lucero ha demostrado una integridad artística inquebrantable. Ha sido selectiva con los papeles que acepta y ha mantenido una postura firme respecto a su arte. Por otro lado, ha sido cuestionada sobre su elección de no realizar escenas de desnudos en su carrera, a pesar de participar en producciones con contenido pasional como Soy tu dueña y El gallo de oro. En una transmisión en vivo, Lucero explicó que siempre ha sido cuidadosa al seleccionar sus papeles y prefiere evitar escenas que considera innecesarias o que no se alinean con sus valores personales. Su decisión de mantener cierto pudor en pantalla es respetable y muestra su integridad como artista. Además, ha compartido su postura sobre el consumo de bebidas, revelando que nunca ha sido una bebedora frecuente y prefiere mantenerse enfocada en su carrera y objetivos profesionales. Su mensaje de autocontrol y responsabilidad es inspirador, especialmente en una industria donde las adicciones pueden ser un problema común. Lucero es famosa por su participación en exitosas telenovelas como Soy tu dueña, Lazos de amor y Mañana es para siempre, así como por su relación con el cantante Manuel Mijares, del cual se divorció hace algunos años, dejándola con dos hijos. Recientemente, Lucero ha vuelto a estar soltera tras terminar su relación con el empresario Michel Curie el año pasado. Pienso que es más que una talentosa artista, le es un ejemplo de integridad y autenticidad. Su reciente transformación capilar y sus opiniones sobre temas como la intimidad en pantalla y el consumo de al*** nos brindan una visión más completa de quién es como persona. La historia de Lucero nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a nosotros mismos en un mundo lleno de expectativas. Su ejemplo nos inspira a seguir nuestros valores y convicciones. Un divorcio pues es un fracaso, es algo que no sucede como tú hubieras soñado. Eso que el público, la gente, capta perfectamente que no es que ni volvamos ni nada. Esa no podemos, no podemos contar todo. Se llevó a cabo nuestro divorcio sin ninguna obligación, sin ninguna necesidad de nada. Lucero y Mijares son una de esas parejas que justamente son el perfecto ejemplo de que a pesar de que estuvieron casados, están mucho mejor divorciados. Y aunque sus fanáticos añoran aquella relación, se les veía tan enamorados, hoy simplemente quedan, son los recuerdos de aquella relación. Sin embargo, tal ha sido la amistad que surgió entre ellos que aún se mantienen compartiendo incluso el mismo escenario. Y es que ellos justamente estuvieron haciendo una gira de conciertos que estuvo cautivando sin duda alguna a toda su audiencia. Sin embargo, a pesar de esta particular presentación, vimos entonces como una persona en cuestión no está para nada feliz con esta reunión. Sería justamente Michelle Curie de quien aseguran entonces aparentemente ya incluso había despachado a la intérprete de Electricidad. Y a pesar de que Lucero no ha aclarado absolutamente nada sobre su relación con el sobrino de Slim, lo cierto del caso es que es bastante obvio que no hay ni siquiera una imagen reciente de él a través de sus redes sociales. Mientras que por el contrario vemos innumerables cantidades de fotografías al lado de Mijares. Además también ha llamado fuertemente la atención el hecho de que la también actriz esté buscando como de lugar regresar al ruedo. Pues tal parece entonces que ya la vida de lujos que ella se daba al lado de su novio millonario ha quedado en el pasado. Incluso recordemos que la misma Lucero se dio hasta el lujo de negarse a trabajar con Televisa a pesar de que aquí le rogaron que aceptara bajo cualquier tipo de condiciones el hecho de volver a protagonizar alguna telenovela en esa planta. Y ahora entonces se rumora recientemente que la querida Lucerito estaría ya incluso en algunas pláticas de negociaciones con algunos productores de la conocida planta de San Ángel para ver si de nueva cuenta termina protagonizando alguno de sus melodramas. Y paralelamente entonces vemos como esta famosa cantante ya ha dejado incluso de presumir a su novio ante los medios de comunicación como ella solía hacerlo. Así que esto aún levanta muchas más sospechas de que la relación entre Lucero y Michelle Curie simplemente se acabó. Incluso algunos rumores aseguran que esta relación acabó hace ya algún tiempo atrás. Sin embargo no se ha dado lo que sería la confirmación oficial. ¿Será entonces que realmente Curie se cansó de ser expuesto a través de los medios de comunicación? ¿O simplemente fueron los celos los que terminaron de romper el amor por su querida Lucero? Lo cierto del caso es que a pesar de que esto no sea oficial, todo indica que Lucero ya regresó a la soltería. Razón por la cual entonces estaría desesperada por trabajar porque ya no cuenta con este famoso novio millonario que la tenía como la propia reina sin necesidad de producir dinero. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.